Un tema con lo que tiene que ver con la asistencia, gracias a Fernando Dávila, quien nos envía la información. Ha habido una corrección, no después de escucharte, pero ha habido una corrección en cuanto a la asistencia del clásico. Asistencia, y ahora sí hay relación con lo que tú dijiste, asistencia 18.202 espectadores. Los 5.000 que tú decías dónde están, aparecieron, ya están, de los cuales 16.365 pagantes, 16.365 pagantes, 1.836 invitados, y aparece en la página web de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, y gracias a Fernando Dávila, quien nos envía la información. ¿Sí, Manuel? Sí. No, no. ¿Estaban dónde los 5.000? No, 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 no. Escúchame, este... Es el estadio donde mejor se come, de repente esos 5.000 están comiendo ricos. Sí, pero sí, bueno, pues no sé, puede ser. Una cosa, ¿ustedes creen que proceda este reclamo de Alianza Lima para quitar los puntos? A ver, yo creo que... ¿Cómo tenemos que dar? No sabemos futurología, pero algo tenemos que... Básicamente, desde lo que uno ha podido leer, yo creo que Pino no cumple con el espíritu de la norma. El espíritu de la norma, ¿cuál es? Que no vengan jugadores que hace dos años no juegan. Ese es el espíritu de la norma. Complemento. El espíritu es que no vengan gente que no juega y que no vengan gente de segunda. De acuerdo. Desconocida. De acuerdo. El espíritu de la norma es que no vengan jugadores prácticamente retirados, como venía Pino. Ahora, sí es cierto que hay este artículo cuarto del estatuto FIFA que dice que un jugador queda registrado 30 meses. Es inscrito, registrado, 30 meses en su último club. Con lo cual, ¿no? A la hora que la U presenta la documentación van al TMS, que es el registro de los jugadores a nivel mundial. Va a estar ahí. Y aparece Pino, último equipo, el Bastia de Francia, Bastia es de primera división, le damos el pase. Lo cual, lo cual no solamente, no relaciona con el espíritu de la norma, sino que con esto de los 30 meses, puede venir un jugador que hace 29 meses no juega, pero que su último equipo es de primera división, podría venir, según el argumento de la U, este artículo cuarto del estatuto de Juárez, y de repente uno de segunda que ha hecho 40 goles y que jugó ayer, no puede venir. Entonces, llevamos a esto, ¿sabes lo que pasa en el fútbol peruano? Que cada año descubrimos que las bases tienen que ser redactadas de una manera absolutamente clara y absolutamente contundente, porque cada uno le da una interpretación del fin. Que no deslugar a la interpretación. ¿Sabes qué? Una cosa muy aparte, y es muy cierto eso. Primero, parte de la culpa es de la gente de la U por traer gente inactiva. O sea, no puede ser un jugador y tan inactivo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el tipo jugando? ¿Por qué traes a uno que no viene jugando? No entiendo. Y aparte de gastar un cupo de extranjero para... Totalmente. Para tener un jugador que es inactivo, lo pueden traer otro. Totalmente. Totalmente. Yo creo que Alianza presenta un reclamo válido en el sentido de que no cumple el espíritu, de la norma, y no va con el tema de las bases del campeonato. Pero la U tiene también el argumento del estatuto FIFA. Y seguramente hay gente de la federación que no lo ha dicho públicamente, creo que en algún medio sí, en Depor. ¿Para qué la encarné? No, en el sentido de que el TMS, tú ingresas y el jugador aparece registrado y inscrito. Pero cuidado, el espíritu de la norma no se considera ya en estos temas. Porque pareciera que con esto de los 30 meses puede venir un jugador como Pino. Que hace 19 meses no juega, y de repente mañana aparece en la segunda de Chile un tipo que ha hecho 40 goles y se peleó con el entrenador. Y dice, quiero ir a Perú. Lo llama Chemo, que es su pata. Y le dice, quiero ir a Perú, compadre, me he peleado con el entrenador. No, no puedes venir. No, pero he hecho 40 goles, he jugado el domingo. No, no puedes venir. Eres de segunda. Entonces, hay que determinar bien la redacción para que no entremos a este tema de interpretación. Te digo más, una cosa más, no está de más decirlo, no está de más. Es justo que Alianza Lima, viendo el reglamento, diga, voy a reclamar. Yo creo que cada uno tiene, es un tema muy difícil porque creo que cada uno tiene sus argumentos. Correcto. Pero hay una cosa que me gustaría decir, no como si fuese una verdad, pero sí para considerarlo. Hablas del espíritu de la norma, ¿correcto? Bueno, para tú hacer un reclamo en mesa, para mí, lo fair play, porque acá nos... No, yo sé otra cosa. Pero déjame decirlo, o sea, el espíritu del fair play, ¿cuál es? Este, el juego limpio, ¿no? El juego limpio. Si yo encuentro una irregularidad en mi rival, yo reclamo en mesa. Es un sub-20, tenía 21, reclamo. Este, podía poner cuatro en cancha extranjero, puso cinco, reclamo. Ahora, dime tú, dígame ustedes, dígame alguien, en qué le afecta a Alianza Lima que Pino tenga esta situación compleja desde el punto de vista... Alguien de Alianza, me voy a poner ahora... O sea, me voy a poner... Alguien de Alianza te podría decir, Pedro, ¿es el play poner un for mal escrito? Un rato, un rato, pero sí... ¿Alguien te podría decir eso? No, 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 sí, mi razonamiento es, ¿en qué le afecta negativamente Alianza Lima? A mí me afecta que en un sub-20 me pongan uno de 21 años, me afecta. Me afecta que me pongan cinco extranjeros, me sacan ventaja. ¿En qué me afecta, si soy de Alianza Lima, que la U tenga un tipo que se retiró... Pregunto, y de repente soy equivocado, pero me gustaría preguntarlo y que me responda para ver cuál es la desventaja. El que las normas están para cumplirlas. Entonces, si yo cumplo las normas, espero que los demás también las cumplan. ¿No? Entonces, me parece que si alguien no cumple las normas, sí puedo decir que me está... Ojo, después yo también considero que es poco elegante en el sentido de ahí premeditación, porque si Alianza ganaba, Alianza se esperaba al segundo clásico, se esperaba al segundo clásico para ver si no lo ganaba, y ahí hace el reclamo, tal vez, ¿no? Después, podemos decir que es poco elegante, pero puede ser. A mí no es un argumento... Pero Alianza... ¿Por qué no se reclamó antes del partido? O sea, pitazo inicial, que Pino en la cancha, Pino no puede jugar y reclamó. En Alianza esperaban que Pino juegue. En Alianza yo estoy seguro que tenía la información... Que juegue el colombiano, que no corre para eso lo ganamos. Claro, tenía la información, pero bueno, vamos a ver, es un tema que ya está en la Comisión de Justicia. Yo creo que ambos tienen argumentos como para defenderse. Sí. Pero considero que en la federación, en la federación ya han adelantado algo de opinión. Me parece que ya adelantaron algo... A partir de tener carnet de campo. De opinión, a partir del tema este del TMS... Han citado el argumento de la FIFA, claro. De encontrar a Pino, del artículo 4 del estatuto, ¿no? La gente de Alianza se ampara en las bases del campeonato. La gente de la U se ampara en el estatuto de la FIFA. Y vamos a ver qué es determinada. Ojalá no más que sea pronto. Eso sí. Ojalá no más que lo que se determine y la apelación sea lo más pronto posible. Porque de repente se juegan las semifinales y ya con las semifinales jugadas sale el fallo. No, ojalá sea, ojalá sea pronto. Y aparte porque obviamente como un técnico de la U ahora no se sabe si poner a Pino el fin de semana. Claro. Porque si no, y después me quitan nuevamente los puntos. Así que debería, y ojalá que sea la brevedad... Pero cuidado con este tema de la reacción de las bases otra vez. Hay que, en el fútbol peruano las bases tienen que tener cuatro tomos. Porque todo tiene que quedar establecido. Todo tiene que quedar establecido porque se puede dar una situación como la que acabamos de explicar. Puede jugar Pino que hace 19 meses que no jugó un partido oficial y de repente un goleador de la segunda división de cualquier país no puede venir a jugar al fútbol. Y no deberían contratar, sinceramente, gente que no viene jugando fútbol hace un año medio. Ese es el espíritu de la norma.